La película que vamos a revisar el día de hoy es una bastante peculiar. Es de aquellas, diría yo, que te deja dos opciones, o la odias o la amas. Hay quienes compran completamente su trama y desarrollo y otros que nunca entran en ese juego. Sea cual sea el caso para ti, una cosa es cierta. La película es de esas que no tiene un final tan conclusivo y más que nada deja mucha interpretación de cada uno. Y esto es así no porque lo digo yo, sino que lo dice el propio director. Improvisamos sacando cosas, como parte del juego para nosotros era que el espectador terminara de armar la película en su cabeza. Así que en honor a eso mismo e intentando interpretar la historia a mi manera, y ojo ahí, a mi manera, no es la verdad oficial ni mucho menos. Veamos que nos trae esta propuesta de terror político de Argentina. Esto es el resumen y explicación de Historia del Oculto. Hay algo que vale la pena avisar al comenzar con este resumen. Y eso es que la película nos mete en su trama así de golpe y a mitad de algo que ya se está desarrollando. Por lo que al inicio como espectador quedarás bastante perdido del contexto de todo. Pero para darle un mejor entendimiento al asunto, voy a poner las bases de la historia para que entiendas de qué va esto. Básicamente la cosa ocurre en la Argentina de los años 80. En donde un grupo de periodistas y productores televisivos investigan un caso a lo menos llamativo. Ellos creen que el presidente de la nación es parte de un aquelarre de brujos. Que con su magia negra llegaron al poder del país y esperan que uno de los supuestos brujos, conocido del presidente, confiese todo esto en vivo. En el último programa al aire que tiene este grupo de periodistas porque han sido cancelados y su show se acaba hoy. Todo eso que te acabo de contar se descubre más adelante en la película. Porque en principio vemos a una especie de guardia descubrir un cadáver y a un hombre junto a él. Este guardia le apunta con su arma al hombre pero esa escena se corta sin saber por ahora qué pasó con ellos. Tras el título de la película, otro tipo le entrega un paquete de parte de un tal Von Merkels a un hombre de apellido Federici. Luego vemos a uno del grupo que investiga al presidente hablando por teléfono con una chica de nombre Natalia. Quien por razones que ya sabremos espera instrucciones en plena calle a esas horas de la noche. El programa donde se desarrolla buena parte de la película empieza y aquí entendemos mucho más. Un presentador del show 60 minutos antes de la medianoche empieza su programa explicando que es su última transmisión al aire y que todos sus oficiadores los abandonaron y solo siguen aquí gracias a los laboratorios Von Merkels. Continuando el programa, el presentador cuenta que nueve meses atrás Ramírez, un hombre que trabajaba en un puerto, encontró un cuerpo en una de sus rondas nocturnas dentro de un círculo que parecía un ritual y junto a él al potenciar asesino. En las declaraciones oficiales de Ramírez, este dijo haber visto al posible asesino. Luego se contradijo y después murió. El cuerpo encontrado en el muelle nunca fue identificado ni reclamado por nadie, por lo que se marcó como NN y se lo dejó en una fosa común. El presentador prosigue contando que Jorge Federici, un alumno suyo, conoció a Ramírez y pudo hablar con él antes de su muerte. Ramírez le conta a Federici que el supuesto asesino esa noche desapareció frente a sus ojos dejando atrás una libreta. Esta libreta Ramírez no la entregó a la policía cuando avisó del hallazgo del cuerpo porque quería conservarla como prueba de que no estaba loco, y el hombre que vio desaparecer frente a sus ojos sí existió. Ahora la libreta llegó a manos de este presentador y su equipo quienes la revisaron encontrando escritos en claves, datos y números de teléfono de gente conocida en el ambiente, lo que nos trae al programa de hoy. En el estudio están de invitados Linares, un senador responsable de la nueva ley del nuevo sistema de identificación nacional, Aguilar, un sociólogo y escritor, y junto a ellos también estaba Marcato, vicepresidente de la Kingdom Corporate, la empresa de mayor crecimiento de Argentina en los últimos años, y quien supuestamente tiene relación con la brujería, y esperan que confiese en cámara que el presidente de la nación también está relacionado a esa magia negra. El programa va a un corte comercial donde el grupo de periodistas e investigadores repasan su plan, y aquí vale la pena destacar dos cosas. Ellos no están en el estudio de televisión porque fueron despedidos, así que hacen de las suyas desde aquí en una casa. Y lo otro es que repasando lo que saben, cuentan que Marcato, que está en el show, conoce al actual presidente en la época universitaria de ambos. Al egresar de la universidad fundaron la ya nombrada Kingdom Corporate, empresa en la que, sin embargo, el actual presidente Velasco no figuraba por ninguna parte. El drama de esto era que la Kingdom había financiado muchas campañas y actividades de Velasco, y la propia Kingdom figuraba en la libreta del supuesto asesino del puerto, lo que significaba que la Kingdom tenía sicarios, y estos estaban asociados al presidente. De ahí el peligro de todo. De vuelta al programa, las primeras preguntas apuntan al senador a quien se le consulta por qué su número telefónico estaba en la libreta que Ramírez encontró, y que pertenecía al supuesto asesino. El senador dice que él es un funcionario público, y por ende sus datos de contacto son públicos para prácticamente toda la nación. Así que es fácil obtenerlos. Y él no es responsable de quién anote su número ni dónde lo haga. Marcato interrumpe las preguntas del senador y él hace las suyas. Le pregunta cuántas hijas tiene, el senador responde que dos, pero Marcato le dice que tiene tres. Sofía es la tercera y no la recuerda porque la entregó, pero tenía la misma sonrisa que su madre. Aquí ambos hombres discuten entre, Marcato está loco, no tengo tres hijas, que es lo que dice el senador, y Marcato que asegura que sí las tiene, pero no lo recuerda. Lo que eventualmente lleva a que el senador se pare y se marcha del estudio saltando un corte publicitario todo el programa. En la casa donde está el equipo que investiga todo, Abel pide la palabra explicando qué contiene el paquete de Von Merckens que vimos recibir a Federici, y que trajo hasta aquí. En el paquete hay unas raíces altamente alucinógenas que se usan en rituales. Abel dice que deben consumirlas porque Von Merckens cree que así les llegará las respuestas que les faltan en toda esta investigación. Él mismo, Abel, ya consumió la suya. Lucy y Federici aceptan comer las suyas, pero María, la mujer de este equipo, dice que ella no se va a drogar. No va a arriesgar la última oportunidad que tiene para exponer al presidente con la confesión de Marcato en televisión, pasando esta última oportunidad toda drogada. Natalia, la chica que está en la calle, llama por teléfono para avisar que sigue las calles. Aparentemente está esperando que algo ocurra y cada 15 minutos llama para reportarse y avisar que sigue bien y preparada. Cuando el programa se ranuda ya sin el senador, el presentador le hace la misma pregunta a Marcato, ¿por qué también su número estaba en la libreta del supuesto asesino? Marcato dice que el dueño de la libreta es un ex socio suyo y el presentador le pregunta si ¿era su socio en ese entonces, nueve meses atrás cuando ocurrió todo el incidente del cuerpo muerto en el puerto? pero Marcato lo niega y argumenta que él se separó de ese grupo hace cerca de dos años. El presentador ahora pregunta si conoce la identidad del NN y si bien Marcato dice que puede intuir quién era, todavía no puede revelar de quién se trataría. El otro invitado alza la palabra y acusa a Marcato de ser todo un estafador, de decirle a la gente que el mundo se va a acabar y con eso cosechar seguidores. Él hizo entrevistas en su libro y se enteró en esas entrevistas que Marcato es brujo, tiene instalaciones en todo el país donde esconde brujería. Uno pensaría que Marcato negaría esto ahí en público pero confiesa si ser brujo. Su abuela lo inició en todo esto cuando era niño según él y en ese entonces dice eran muy pocos los brujos, pero ahora son muchos. Por un tiempo sigue diciendo Marcato, estuvo alejado de la brujería pero en la época de universidad volvió a acercarse a todo ese mundo y en esa misma época inició y metió a algunos compañeros suyos de universidad en la brujería, empezando con ellos la Kingdom Corporate. Kingdom significa en español reino y lleva ese nombre porque ellos querían crear un reino a su medida. El presentador pregunta si Velasco, el actual presidente, fue parte de eso y otra vez Marcato dice que quizás más adelante pueda responder aquello. En la casa Federici tiene visiones por las drogas donde ve una luz roja y luego va donde María quien le pregunta por la cantidad de hijos de varios hombres, involucrados en este caso. Viéndose que entre ellos María dice que Marcato no tiene hijas y todas las respuestas que da coinciden con la libreta. Si todo esto te suena confuso hasta aquí, la cosa se pone mucho peor cuando en el estudio, el escritor acusa a Marcato de infundir miedo para cosechar seguidores y crear un imperio religioso. Marcato responde a eso preguntándole a este tipo si sabe dónde vive. Él dice Buenos Aires, Argentina, da, obvio. Pero Marcato dice que no es así. Y sin creerle y medio burlándose de él de forma irónica, el escritor le dice a Marcato, Che, ilumínenos y díganos dónde vivimos, che, boludo. Seguramente no lo dijo así. Marcato dice que a una hormiga jamás le podría explicar que esto es un estudio de televisión, porque no lo entendería. Y eso mismo pasó con el senador. Él jamás podrá entenderlo de su tercera hija, porque ella ya no existe en esta realidad. Es buen momento para señalar que si estás atento, seguro ya imaginas a dónde va todo esto, o eso parece. Cuando Marcato habla de esta realidad, significa que hay múltiples realidades y que él es consciente de la existencia de las otras. Algo así como un multiverso como tanto está de moda últimamente. Al programa entra una llamada de una televidente que pide hacerle una pregunta a Marcato. Este dice que no hay problema con contestar lo que quiera preguntar. Pero la pregunta de la mujer es literalmente si acaso Marcato sabe que se cogen a la puta de su hija? Todos los días por todos los agujeros que tiene. Y eso es lo único que alcanza a decir hasta que corta la llamada. Abel llama al programa, pero escucha a Marcato explicar que esa no era una televidente. Era un demonio. Viéndose luego un cuerpo quemado y María se extraña porque Marcato no tiene hijas. Abel sale a tomar aire porque parece que las drogas le están pegando duro y Federici sale con él a fumar. Y le pregunta si había niños en las granjas. Algo que Abel niega. Pero cuando hablan de las granjas, ellos se refieren a granjas donde Marcato reunía seguidores y practicaba brujería. Lugar que aparentemente Abel visitó como parte de toda esta investigación. De nuevo con el programa, el escritor le pregunta a Marcato por qué dice que el mundo se va a acabar. Marcato responde que este mundo que conocen se va a acabar. Todo es un ser que está quedándose sin energía y que va a morir. Marcato también dice que un tal Magus no quiere que este ser muera y que el Magus es el verdadero líder. El escritor interrumpe llamándolo mentiroso. Marcato asegura ser un brujo y tener poderes y que uno de ellos es que puede ver a través de este escritor como si fuese un cristal. Y ve ahora mismo que está muerto de miedo. Tiene mucho miedo porque sabe que todo lo que ha dicho esta noche es cierto. El tema es que el escritor no puede admitir que lo que Marcato dice es verdad porque eso va contra todo lo que él dice en el libro que escribió. Y si contradice su propio libro, pues entonces este va a dejar de venderse y adiós al escritor porque se arruina su vida económica. Obvio que el escritor niega todo eso, lo acusa de charlatán, de instalar el pánico para ganar seguidores, pero Marcato hace un gesto rozándose la nariz y el escritor comienza a sangrar teniendo que ir a comerciales y ser sacado del estudio. Al volver de la pausa, el presentador comenta que el escritor fue llevado a un hospital y que enviaron a buscar a su esposa para llevarla a que lo acompañe. Ahora solo con Marcato presente, el presentador le pregunta directamente cuál es su relación con el presidente, pero Marcato dice que no puede responder esa hora. El presentador pregunta quién era el NN y por qué lo mataron y ahora Marcato contesta que eso no fue lo que acordaron. El presentador dice que hicieron un acuerdo con él de que le darían algo que Marcato requería que ahora Natalia estaba yendo a buscar, a cambio de que él confirme algunas cosas en pantalla. Pero Marcato dice que no tienen lo que él requiere, pero acepta hablar aunque justo cuando va a hacerlo, la señal falla y el programa deja de transmitir al aire. Y para peor Marcato tiene una especie de ataque y comienza a convulsionar. En la casa, el equipo piensa que la TV está fallando hasta que escuchan golpes en la puerta de la casa y en el techo, y todos se esconden esperando hasta que los golpes pasan y María sale a verse a alguien afuera. Pero dice que no hay nadie sin darse cuenta o no queriendo revelar que hay una silueta entre las plantas. María vuelve a entrar a la casa y cede al aceptar comerse la droga que envió Von Merkens y luego toma el teléfono y llama a un tío suyo que era abogado, para decirle que vea el programa porque harán confesar a Marcato y quieren que él, como abogado que es, abra una causa contra el presidente. El grupo decide ahora realizar una especie de ritual para tener visiones más potentes y quizás entender mejor el caso. Ade los va a guiar a través de este ritual mientras el resto, Lucio, Federici y María, se sientan en la mesa y se cubren los ojos, respirando tranquilamente. Lucio comienza a tener unas visiones en color rojo donde ve un cuchillo y su cara cambia de forma algo esquelética. Ade el que estaba guiando al resto escucha el teléfono y al contestar solo se siente una voz que dice Brujo, Brujo, una y otra vez, parpadeando luego unas luces rojas y viéndose un tentáculo. María se ve fumando y charlando con un tipo sobre el plan que ahora están desarrollando y cuando entramos a la visión de Federici vemos que eso que vio María y que ahora Federici también ve es una visión de días atrás cuando planeaban su último programa al aire. El otro hombre que hablaba antes con María explica que el grupo de supuestos brujos tienen unas casas idénticas en distintos puntos de la ciudad. Las casas están vacías pero no abandonadas y en ellas hay unos objetos a los que este grupo de supuestos brujos puede acceder en caso de alguna emergencia. Federici dice que Marcato le contó que no tiene acceso a estas cajas, se lo quitaron cuando lo expulsaron del grupo. Por eso, si ellos le consiguen acceso, Marcato se compromete a afirmar en pantalla que el presidente es brujo y que estaba en el grupo detrás de la Kingdom Corporate. Antes de seguir con la historia, ya aclaremos algunas cosas. El trato que este grupo hizo con Marcato es que le consigan acceso a al menos una de esas casas que tienen los brujos o en específico al objeto que guardan dentro de estas. Si el grupo logra eso, Marcato confirmará todo lo que ellos piensan del presidente en vivo en el programa. Todo eso de que está metido en magia negra y que ha hecho su camino a la presidencia usándola. Natalia, que es la chica en la calle reportándose cada 15 minutos por un teléfono público, está esperando cerca de una de esas casas para poder entrar y recuperar el famoso objeto. Volviendo ahora a la historia, Federici despierta del ritual y se encuentra a María herida y asustada asegurando que Abel era un brujo que mató a Lucio y trató de matarla a ella. Y no sé qué tan así sea esto porque según lo que vimos Abel estaba aterrado de lo que él vio, lo que podría significar que quizás algo lo poseyó y mató a Lucio. Y sobre la muerte del propio Lucio que haya sido asesinado, explica toda su visión de un cuchillo y su cara cambiando por una calavera. En la calle, Natalia es seguida por el mismo tipo que estaba junto al cuerpo asesinado en el muelle y a quien ahora Natalia parece asesinar cuando le dispara al ser perseguida. Federici vuelve a preguntarle a María sobre los hijos de varios personajes pero ahora María da cantidades diferentes a las que había dado antes. Natalia llama para reportarse y Federici es que le responde diciéndole que tiene menos de 10 minutos y debe darse prisa. Ante esto, Natalia va a una de las famosas casas del grupo de brujos donde entra y abre una caja. En la televisión, el show vuelve al aire luego de sus problemas, con el presentador disculpándose por todos los inconvenientes y por además según él no poder cumplir la promesa de aclarar todo el tema del NN, de Marcato, el presidente, etc. Natalia llama a Federici y le dice que recuerda todo, que va al estudio y les pide que aguanten. Federici dice que no queda tiempo y Natalia dice que va en un taxi llegando. Detalle raro porque ¿cómo llama en los 80 desde un taxi? Bueno, ya lo sabremos. En el estudio, el presentador le pide a Marcato que explique qué cree que pasará esta noche, mientras él se pone al teléfono anotando algunas cosas. Marcato dice que el Magus hará un nuevo pacto y luego otro y después de ese otro y así. Y es aquí donde viene todo lo raro. Vemos que son Federici y María quienes le dictan cosas al presentador lo que está escribiendo, pero este es interrumpido por Natalia que llega al estudio y le entrega al presentador un celular, pero uno moderno de nuestra época. Marcato se pone nervioso y le pide al presentador que se lo entregue y él le confirmará en vivo todo lo que él quiera, pero necesita que le pase el teléfono. Con el teléfono en sus manos, Marcato llama a su hija a Milagros, cosa que llama la atención de Federici y María porque supuestamente Marcato no tenía hijos y el presentador comienza a leer punto por punto todo lo que quieren que Marcato confirme, empezando por decir que el presidente es un brujo y Marcato lo inició en ese mundo, cosa que Marcato confirma en vivo. El segundo punto que Marcato también confirma es que el presidente usó magia negra para llegar al poder, mató a sus competidores, extorsionó gente y borró de la existencia a cualquiera que estuviese en su contra. El tercer punto es que para todo eso usaron energías que les otorgó un pacto con entidades de otro mundo, otra cosa que confirma a Marcato. Hay un par de puntos más que vienen luego de eso, pero Marcato manda a su hija a buscar un papel dentro de un libro en su biblioteca y le dice que cuente hasta 20 y que diga la palabra escrita en ese papel en voz alta. Al presentador, Marcato le dice que puede confirmar todo lo que tiene escrito, pero mejor se lo muestra. Entonces, mira directo a la cámara y le pide a todos los televidentes que suban el volumen de sus televisores y dice me arrepiento de todo lo que hice y luego dice Cali y no alcanza a terminar sea cual sea la palabra que viene y la transmisión se corta. Aquí lo más confuso es que Marcato desaparece, todo se ve a color y el presentador grita escucharon lo que dijo y luego grita lo pueden ver, lo pueden ver con la cámara que se va negro y se escuchan olas del mar hasta que salta los créditos. La verdad es que es realmente raro ese final. Pero según yo y lo repito según yo haciendo caso al director con eso de completar uno mismo al final o darle algún sentido creo que al final lo que pasó aquí es que ese grupo que conformaba la Kingdom Corporate eran un grupo de brujos brujos que usaron magia para que el actual presidente llegase al poder gracias a un pacto como leyó el presentador. ¿Qué es lo llamativo de todo esto y por qué había un teléfono celular moderno en esta película ambientada en los 80? Bueno, yo creo que el grupo de brujos entre ellos Marcato eran conscientes de que existen diferentes realidades y esta que muestra la película es solo una de muchas. Se suponía que Marcato no tenía hijos pero lo cierto es que no tenía hijos en esta realidad y si en otra. El teléfono celular era capaz de comunicarlo con esa otra realidad donde tenía una hija y fue el celular el que usó Natalia para llamar desde el taxi. Al final entonces no sé cuál era la palabra completa cal y qué pero el hecho de desaparecer igual que como hizo el supuesto asesino del muelle me da a entender que Marcato y ese hombre eran capaces de moverse literalmente y libremente entre realidades. Hay mucho de simbolismo e interpretación en los colores tanto el rojo que se repite mucho durante toda la película y además está el detalle que los créditos saltan al comienzo en letras blancas pero a medida que avanzan se van poniendo rosa y luego de un rojo intenso intenso también el hecho de que al final cuando Marcato desaparece la película toma color y un ratio de pantalla moderno y además esa criatura como pulpo del que vemos solo un tentáculo que quizás hasta este error así medio Lovecraft todo eso la verdad es para mí bastante interpretativo y ya decir esto significa esto o esto significa esto otro para mí sería hilar demasiado fino y tal cual hace el director prefiero leer en comentarios las interpretaciones que hace cada uno sobre esas partes de la película el hecho de que hay brujos aspirando a puestos de poder en política y viajando entre realidades lo entendemos todos creo yo pero en serio quiero leer que interpretan y opinan de el resto de simbolismos que son demasiados y además hay que decir que esta es una película del género como terror político de lo oculto y por ende seguramente hay muchas referencias en temas políticos de historia argentina que yo al no ser argentino no manejo muy bien pero seguro alguien de argentina me puede decir como esto tiene sentido porque en esa época pasaba esto y cosas así gracias muchas gracias por haber llegado hasta aquí en el video dejen su like si les gustó suscríbanse quienes no lo han hecho y activen las notificaciones no olvidar que en la pantalla y en la descripción están mis redes sociales donde día a día subo noticias póster trailer datos y toda la actualidad del cine y series de terror y abiertos siempre están los comentarios para sugerencias de nuevos videos un abrazo y los veo a todos en la próxima y los veo y los veo y los veo